¿Por qué escucho constantemente la palabra presión? Lo mencionó Vero, lo mencionó Jorjito el Matador. No, no, bueno, si decíamos... Ah, la cambiaste. La cambié por compromiso porque tú un día me explicaste y me convenciste, Ruso, de que los futbolistas no tienen presión. Y tiene razón. Presión, y lo decías también, es el tipo que sale a trabajar a las 5 de la mañana y regresa exalto a las 10 de la noche. O el que se sube a un andamio de 50, digo, está a 50 pisos y mira hacia abajo y se puede matar. Ese tipo tiene presión, el tipo que no puede llevar comida a casa. Pero ahí va, ahí va, de jovencito, de chico, cuando empezó a tocar, todos queríamos ser futbolistas. Y vos me vas a decir que hay presión porque patean una pelota o tienen que ser mejores con los rivales y tienen que meter en el arco rival. Otra vez, presión. El que no puede jugar y cree que tiene presión, que no juega al fútbol. No puede jugar al fútbol un tipo que tiene presión. No puede. Que vos me digas que hay ciertas injustancias, que hay mayor compromiso, que hay partidos en los cuales tenés que ganar porque es el rival a vencer y tenés que calificar o salir campeón. Perfecto. Pero qué es presión. O sea, otra vez, cuando se habla de un juego, cuando se habla de un juego, yo digo, qué miércoles se puede decir presión. No, no, no me gusta. No me gusta, no lo siento, no me parece. Pero el que viene del barrio, Tocayo, el que viene del barrio y tiene que sacar a una familia entera adelante jugando fútbol, yo creo que está presionado. Aquel que toma tres camiones como los tomaba Claudio Suárez para llegar desde Texcoco a Ciudad Universitaria, yo creo que estaba, sí estaba presionado de alguna manera. ¿Vos te pensás que solo Claudio Suárez hizo eso? No, 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 no. El 90% de los futbolistas en el mundo, en el mundo, se tomaban por lo menos dos o tres camiones para llegar a los entrenamientos, y estoy hablando de inferiores. Cuando no sabías, inclusive, si podías llegar a jugar en primera edición. Y cuando llegabas, tratabas de entrenar, de hacer las cosas bien, pero te divertías. Con la pelotita te divertís. Otra vez, es un juego. El que llega a jugarlo a nivel profesional fue porque hizo las cosas debidamente correctas que le pidieron sus técnicos y que él con su talento sacaba y podía llegar hasta donde llegó cada uno. Pero esto tiene que ver con no presión, con disfrute. Insisto, es un juego que nos pagan mucha lana por patear, como dicen algunos, que no les gusta, la pelotita y meterla en el arco del otro. Yo no sorpresto que se hable de presión en este caso del cual fútbol. Quizás no lo escuchaste, pero cambié la palabra por compromiso. ¿Esa te viene mejor? Sí, pero me dijiste... Sí, pero me dijiste que Claudio Suárez que se tomaba tres camiones... No, pero no es presión otra vez. Pero no es presión porque se tomaba tres camiones, porque tres camiones, él tomaba tres, a mí me tocaban dos, pero a otros seguramente le tocaban cuatro, tenía que combinar el tren con el camión. Y eso es presión, porque tenés que llegar a casa y traer... No, bueno. Ahí te va. Creo que tiene razón en el contexto de que el fútbol es un juego y en el disfrute no le pongamos la palabra presión basado en otras profesiones. Estamos totalmente de acuerdo con la forma de ganarse el pan. No hay ninguna duda. Pero también hablando futbolísticamente, específicamente de este deporte que tanto nos apasiona, hay una forma de verlo que evidentemente puede cambiar tu estado emocional. Y eso puede ser presión, compromiso, responsabilidad, basado específicamente en el fútbol. Por eso le quería preguntar a Paco, con este tipo de circunstancias... Si vos te presionás no podés rendir. Por eso te puse el contexto. La forma de ver la vida y el fútbol es distinta. Pregúntale a Ronaldinho, por ejemplo. Ese tipo no tenía presión nunca, se divertía con la pelota y por eso lo transmitía sobre el terreno de juego. Pero hay otros que entienden que la presión futbolística aplica para que su funcionamiento y desempeño no sea igual. Pero el otro Ronaldo, Tocayo, ¿qué le pasó en una final de Copa del Mundo? La presión lo mató y no estuvo al 100. En la final campeón de Francia. El nuevo jugador y demás, ¿no? Sí, pero acuérdate lo que pasó en el medio tiempo de ese partido. Claro que estaba presionado. No, no es presión, es concentración, es salirse del partido, que te saquen del partido, no es estar presionado.